Para presentarles este último bloque del segmento dedicado a la granja en este ciclo de Agroproyección 2021 y teniendo en cuenta que el cierre estará a cargo del presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana el ingeniero agrónomo Daniel Garín, con quien ya estamos en contacto. Me tomo un par de minutos para decirles que hemos visitado hace algunas horas nada más, el sitio web de la UAM para interiorizarnos acerca de su definición. Allí dice que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana fue creada bajo el nombre de Unidad Alimentaria de Montevideo como una persona de derecho público no estatal por la ley 18.832 del 28 de octubre de 2011. Esta norma fue sustituida en acuerdo con el Poder Ejecutivo por ley 19.720 el 21 de diciembre de 2018 en la que entre otras modificaciones se cambió el nombre a su actual denominación Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Entre sus principales cometidos está facilitar y desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel nacional y departamental. Se propone como principal objetivo el desarrollo de un parque agroalimentario de Montevideo el cual incluirá al mercado de frutas y hortalizas actual mercado modelo junto a otros rubros alimentarios y servicios complementarios a modo de ejemplo cámaras de frío packing centros de venta de carnes lácteos etc. Será una plataforma que fomentará las oportunidades de inversión y crecimiento incorporará actividades complementarias que contribuirán sinérgicamente a desarrollar un sistema de abastecimiento y distribución más eficiente y transparente basado en menores costos logísticos y pérdidas y valorizará la producción nacional en base a la calidad diversidad sanidad e inocuidad. Tal lo que dice internet su página web de la unidad agroalimentaria metropolitana pero para ampliar detalles gracias a este tema que ha producido algunas rispideces políticas en los últimos tiempos pero que con diálogo y entendimiento se ha superado recibimos al ingeniero agrónomo Daniel Garín presidente precisamente de la unidad agroalimentaria metropolitana escuchamos bueno muchas gracias especialmente a Charrua y a ustedes por la invitación a participar en este evento tú lo adelantabas recién sí efectivamente es la primera conferencia que vamos a hacer desde que tomamos posición del cargo un cargo que nos confiaron la responsabilidad la intendenta de Montevideo fue quien nos confió esta responsabilidad y bueno procederemos a llevar adelante lo que en última instancia es el funcionamiento de la gobernanza de la unidad agroalimentaria metropolitana la cual es un proceso en construcción con muchos años más de 30 que se ha ido forjando a lo largo de muchas administraciones del gobierno departamental y que iniciará una nueva etapa el 22 de febrero cuando habrá puertas a sus operaciones sean las instalaciones de Camino Pérez y ese mismo día cerrará definitivamente las operaciones el viejo mercado modelo así que queríamos reiterar el agradecimiento y bueno y para eso hemos preparado alguna algunas diapositivas que vamos a utilizar como soporte para nuestra participación lo cual refiere a los cometidos y algunos desafíos que en lo inmediato se ha planteado la unidad agroalimentaria metropolitana y que pasaremos si a ustedes les parece bien a proceder a la presentación calculo que estarán visualizando la presentación bueno como bien dice la unidad agroalimentaria metropolitana nos vamos a referir esencialmente al nuevo mercado modelo que es el que es el emplazamiento que estamos administrando en Camino Pérez y que abrirá sus puertas el 22 de febrero donde nos parece muy importante que este sitio de comercialización nosotros hemos estado trabajando la UAM como tal con un equipo que nos precede y que fue la que avanzó en tiempos anteriores lo que aquí estamos mostrando que es una certificación ISO 9000 donde presentamos para esta empresa cuál es la visión y la misión pedimos disculpas que estamos presentando la habilitación 2018 pero es la que tenemos vigente ahora estamos procediendo a actualizarla ya como unidad agroalimentaria metropolitana pero esta corresponde a la etapa que era comisión administradora del mercado modelo de todas maneras quiero resaltar de esta diapositiva dos elementos importantes a nuestra manera de ver a nuestra manera de ver primero la visión nos estamos transformando en un modelo de unidad alimentaria especialmente para lo que refiere no solo a frutas y hortalizas sino que estamos avanzando en una unidad alimentaria más amplia que es lo que nos va a permitir el nuevo emplazamiento en camino Pérez de desarrollarlo por eso nuestra visión de convertirnos en un modelo de unidad alimentaria y en la misión va a seguir estando firme gestionar una infraestructura donde esencialmente se da como un elemento central la conjunción de la oferta y la demanda de los productos hortifrutícolas lugar que más adelante veremos cómo impacta tener este mercado mayorista operando como continuación del mercado modelo en lo que es la sustentabilidad económica y creemos que con impacto social sobre las cadenas hortifrutícolas y especialmente sobre la sustentabilidad social de quienes la integran nuestra unidad alimentaria hereda del mercado modelo políticas de calidad todas están orientadas esencialmente a contribuir como dice ahí comercio mayorista de frutas y hortalizas buscando asegurar calidades e inocuidad en los productos comercializados dentro del mercado modelo recordemos que el mercado modelo hoy representa casi el 60% del total del comercio mayorista de frutas y verduras del país bueno tenemos un compromiso en las políticas de calidad establecer mejoras continuas en los sistemas de comercialización tanto para satisfacer las necesidades de nuestros clientes somos una empresa de servicios pero buscando que esa empresa de servicios sea sustentable económica y financieramente y ni que hablar que seguir promoviendo como siempre la organización de nuestros clientes a los efectos de las transformaciones que son necesarias para establecer esta unidad alimentaria trabajar en conjunto con lo que hemos dado a llamar el mundo mercado modelo en que esas transformaciones se hagan rápido y de forma de apropiación por todos sus integrantes de manera que rápidamente esa transformación hacia esa unidad alimentaria se haga realidad en el mayor tiempo posible un gran desafío pero bueno desafío tenemos que tener el piso es mantener lo que ha sido el mercado modelo la ampliación es ir a esa unidad alimentaria que tenemos como visión capaz que para repasar algunos números rápidos el mercado modelo y el nuevo mercado modelo también va a pasar por por las instalaciones diariamente pasan entre 3 y 5 mil personas ahora estamos en diciembre en un momento de pico estamos cerca de los 5 mil vamos a ir a estar cerca de los 5 mil de las 5 mil personas que transitan a diario por estas instalaciones ahí hay un registro de la cantidad de vehículos que ingresan anualmente con carga a las instalaciones del mercado modelo más de 60 mil ingresos anuales estos son mucho más de mil ingresos semanales más de 1.200 ingresos semanales la comercialización hoy estamos hablando de unas 334 mil toneladas de frutas y hortalizas como parte de la operativa estos son números 2019 2020 lo estamos cerrando más o menos en ese mismo volumen ahí ustedes podrán apreciar esencialmente las principales 5 frutas y las principales 5 hortalizas que forman parte de los volúmenes que se comercializan en la próxima diapositiva estamos visualizando esencialmente lo que corresponde a los volúmenes pero en este caso expresado como valor o como en variable de dinero de vuelta a las 5 principales frutas y hortalizas se puede visualizar además por aquí debajo los meses de los mayores valores que son los meses de noviembre y diciembre que coincide también con la máxima operativa los momentos de menos valores son mayo y junio que también coinciden con las operativas más reducidas en lo que es el flujo anual de comercialización y de logística del mercado modelo y que esperamos se den en el nuevo mercado todo esto para llegar a lo que a nuestra manera de ver lo más significativo este último número que se ve debajo de la diapositiva que es información que tomamos de diferentes de diferentes ámbitos y que terminan concluyendo que en este momento en el Uruguay el consumo per cápita de frutas y hortalizas excluyendo papa y boniato son unos 310 gramos este es el consumo estimado insisto en tiempos presentes pero en sí mismo este número deja abierto una oportunidad importante teniendo presente de que la organización mundial de la salud y la panamericana de la salud recomiendan de que este indicador deberían ser 400 gramos por día o sea que ahí estamos teniendo una brecha de que podríamos tratar de cubrir sencillamente para aproximarnos a lo que son las recomendaciones básicas desde el punto de vista de una alimentación saludable de consumo de frutas y hortalizas esto esa brecha en breve vamos a ver algunas acciones que se vienen desarrollando en la unidad agroalimentaria para abordar este tema y aprovechar esta oportunidad de brecha rápidamente decir de que la ida al nuevo mercado modelo nos hace pasar de lo que en última instancia fue el viejo mercado modelo inaugurado en 1937 a sus operaciones un modelo de gestión de mercado mayorista lo que en aquel momento era la primera generación y ahora en el 2020 vamos a inaugurar el nuevo mercado modelo en Camino Pérez que es una expresión de un mercado de tercera y cuarta generación que incorpora enormes oportunidades de innovaciones algunas comerciales muchas en los temas de logística muchas en ordenamiento de las actividades operativas de ese mercado mayorista de manera de asegurar ambientes que contribuyan a la inocuidad general y en última instancia estar contribuyendo a lo que son nuestras expectativas de aspiraciones de calidad como dice ahí la diapositiva para este mercado de cuarta generación se busca logística eficiente nuevos servicios está muy fuerte el tema de seguridad alimentaria información y trazabilidad articulación para el desarrollo rural y urbano sin perjuicio de que siempre es común a todas las generaciones un lugar de referencia de la generación de precios en un mercado libre que va fijando un precio justo para las diferentes frutas y hortalizas este es el salto que estamos desafiando pasar de una primera generación a una cuarta generación para eso la instalación del nuevo mercado modelo una infraestructura totalmente nueva con diseño y con funcionalidad de siglo XXI los tres cuatro grandes naves que ustedes las pueden llegar a identificar con unas tonalidades de verde sobre los bordes que son las naves de comercialización de frutas y verduras una quinta nave que la ven con bordes rojos que es el polivalente del cual ahí van todo otro tipo de comercio mayorista que ya lo vamos a analizar detenidamente y más allá en una zona que ya están avanzando las obras que estoy indicando ahí que estaba previsto que es la zona especialmente para el comercio para la instalación de la comercialización de sandías y durante otro momento del año va a tener otras funcionalidades dado que esa zafra precisa mucho espacio a pesar de que ocupa un tiempo corto en el calendario precisa instalaciones específicas que se han desarrollado para ese fin mirándolo más en perspectiva hablábamos del mercado de hortifrutícolas a cuatro naves identificadas con color verde acá a título muy esquemático de comparación lo que sería esa especie de L invertida es todo el espacio que representa el mercado de frutas y hortalizas en el nuevo mercado modelo y ahí ven una figura superpuesta que la estoy no sé si la llegan a visualizar con el ratón esto es a misma escala lo que representa hoy el viejo mercado modelo esto da en primera instancia una dimensión del crecimiento en área para lo que es el mercado hortifrutícoli se complementa con el mercado polivalente que era la nave que mostrábamos con tonalidades rojas donde ahí se van a localizar el comercio mayorista de algunos productos que hoy en el viejo mercado están entremezclados en la plaza de comercialización de frutas y hortalizas ahora van a tener una nave específica el mercado polivalente quesos carnes fiambres alimentos huevos como grandes los grandes operadores y los grandes flujos que va a operar en esa nave tenemos una nave de actividades logísticas esto es una manzana que tiene pequeños boxes para quien precise hacer actividades logísticas por ejemplo alguien que tiene que preparar la entrega a una red de supermercados y tiene que preparar los pedidos para entregárselo a cada una de las sucursales van en esa nave de actividades logísticas y después la gran novedad del parque agroalimentario es lo que ven en tonos amarillos que son las zonas de actividades complementarias que esto es incorporar dentro del parque lo que han sido muchas actividades que hoy forman parte del entorno al mercado modelo zonas de frío de almacenamiento actividad industrias de procesamiento que ahora todas van a estar incorporadas dentro del mercado y el nuevo mercado le va a brindar servicios generales de caminería iluminación vigilancia servicios generales de mantenimiento limpieza un emplazamiento que en última estancia hace a que las empresas que están optando por entrar a la zona de actividad complementaria se encuentran ahí servicios integrados que les simplifican lo que es el entorno general para desarrollar sus actividades dentro de sus naves en esa área de zonas de actividades complementarias volviendo a la importancia que entendemos tiene la unidad agroalimentaria como extensión del viejo mercado modelo es un lugar de especialmente para frutas y hortalizas es un lugar donde se da buena parte de las transacciones de comercio mayorista de frutas y verduras lo que lo ha hecho en convertirse en un lugar de referencia en la generación del precio para frutas y hortalizas el cual además lo hemos acompañado con un sistema de información que genera un conjunto de productos de información compendiada que ha estado siendo una contribución muy importante al negocio general de la cadena hortifrotícola porque el mercado modelo a través del instrumento del observatorio granjero que será trasladado a la UAM ha generado la referencia nacional del precio mayorista para el negocio de frutas y hortalizas hoy un instrumento y una referencia que sirve no solo para quienes participan del mercado sino que se ha convertido en un instrumento de referencia a nivel nacional y hoy los precios del mercado modelo muchas veces son los que se establecen cuando un mayorista fuera del mercado fija precio cuando las compras del estado quiere fijar precio para este tipo de producto utilizan estos precios del observatorio granjero del agua como referencia decíamos que ese sistema de información tiene un conjunto de instrumentos boletines de mayoristas tiene se nutre también de guías de ingresos de mercadería que nos permiten identificar los vehículos que entran a descargar las cantidades que entran los tipos de productos que entran después de procesado esos materiales se generan diferentes publicaciones periódicas informe de precios de ingreso al mercado modelo precios mayoristas de referencia para animales de granja boletines de precios del mercado estos son publicaciones periódicas se generan da oportunidad de generar publicaciones especiales especialmente para lo que refiere a volúmenes de ingreso estacionalidades puntos críticos de productos tradicionales aparición informes especiales para productos nuevos que entran en el mercado modelo y que se van haciendo espacio en el mercado minorista tenemos los anuarios estadísticos estos parte de este anuario estadístico era lo que presentaba un poco más atrás en la cuantificación de los volúmenes y los flujos de mercadería que entran lo cual consolida ese escenario general de un sistema de información que proporciona una gran fortaleza en convertir el mercado modelo en su emplazamiento antiguo y aspiramos en el nuevo en un punto referencial para precios mayoristas de frutas y hortalizas producto esto es un tema de la coyuntura producto de de la pandemia hemos tomado medidas complementarias y entre otras cosas hemos generado algunos sistemas de información ajustado a las necesidades que genera hoy por momentos las restricciones asociadas a la presencia de la pandemia hay instrumentos presentábamos los instrumentos que son regulares esto es una adecuación a la situación particular nos parecía importante plantearlo en un momento que hay que seguir insistiendo en la necesidad de tomar medidas preventivas recordemos que además nosotros en las instalaciones tenemos 5.000 personas que entran todos los días y que estamos haciendo esfuerzos enormes en el control de ingreso en todo lo que hace a los procesos de desinfección diaria de desinfecciones periódicas más profundas bueno todo un conjunto de actividades que nos ha permitido aún en un escenario de pandemia continuar teniendo operaciones normales sin perjuicio de haber tenido que tomar algunas medidas concretas que ayudan a superar la contingencia que genera la situación sanitaria en otro orden ya saliéndonos del sistema de información continuamente un esfuerzo por promover la inocuidad alimentaria y la reducción de desperdicios tenemos acciones continuas buscando de monitorear la inocuidad de las frutas y verduras que se comercializan en el mercado semanalmente hay muestreos tratando de identificar estado de contaminación por restos de plaguicida por lo que sea necesario de manera de dar garantías a quien asiste a este mercado mayorista de tener la certeza de que se hacen esfuerzos por vigilar el estado de máxima inocuidad alimentaria de los productos que aquí se comercializan en años más recientes se ha incorporado con fuerza todo lo que es la gestión de residuos y disminución de desperdicios incluso con convenios con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que están reciclando una cantidad muy importante de lo que son desperdicios de la comercialización pero que se recuperan y se distribuyen para diferentes ámbitos donde hoy se está atendiendo necesidades de ollas populares merenderos una política muy firme que seguiremos manteniendo porque nos parece que además de jerarquizar el compromiso de esta empresa en el cuidado del medio ambiente y haciéndolo en la reducción de residuos también lo extendemos a que a través de socios estratégicos podemos contribuir a que mucha parte de estos alimentos sean contribuciones a la alimentación de colectivos sociales vulnerables que les viene muy bien disponer de estos alimentos por último una mezcla entre sistema de información y de promoción del consumo muy conocida lo que ha sido la política en los últimos años que se viene desarrollando con 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 diferentes ministerios y otras instituciones estatales y y parientes nuestras como el MAN la canasta inteligente que es una es una búsqueda de promocionar el consumo recordemos que teníamos esta posibilidad de ampliar el consumo creemos que la la lista inteligente la canasta inteligente son aportes que se hacen en una asociación estratégica con otras instituciones para promover el consumo y que en última instancia a los efectos de la cadena hortifrutícola entendemos que es una manera de estar contribuyendo al crecimiento de lugares de colocación o sea en última instancia aumentando el mercado de colocación para la cadena productiva hortifrutícola dicho esto y teniendo presente que estamos reiterando el agradecimiento de estar participando en este seminario la granja el desafío de trascender las fronteras cinco grandes reafirmaciones de lo que en última instancia la unidad agroalimentaria con sus dos emplazamientos viejo mercado modelo y nuevo mercado modelo estará contribuyendo a nuestra manera de ver a ese desafío de trascender fronteras uno permanente mejoras en la comercialización de frutas y hortalizas contribuyendo a la sustentabilidad de la producción nacional y ni que hablar a través de los precios y un precio justo a los ingresos de los productores y todos quienes participan en esta cadena pero muy especialmente a los productores el segundo aspecto contribuir a un mercado a las funcionamientos de un mercado libre que con el volumen que tenemos en la UAM se forja un precio justo que después con herramientas complementarias de información y de instrumentos para la difusión de esa información compendiada contribuye a generar un precio justo y de referencia para los negocios entre la producción y el consumo final y toda la cadena de distribución que hoy es muy apreciada y especialmente muy utilizada por el valor que todo el mundo reconoce en eso un tercer aspecto fomentar la calidad de productos e inocuidad un compromiso permanente en esta búsqueda de siempre tratar de despejar de que el consumidor final no tenga ninguna duda sobre la inocuidad especialmente de alimentos frescos de ahí nuestra empresa en forma permanente aplicando instrumentos y medidas que puedan ser contribuciones a dar a reducir al mínimo las amenazas de alguna pérdida de inocuidad cuarto promover el aumento de consumos y frutas y hortalizas lo que recién comentábamos de la canasta inteligente aprovechando la oportunidad de que simplemente siguiendo sugerencias de alimentación saludable tenemos casi 100 gramos para crecer de a los 300 que ya se consume 310 hay casi 100 gramos para crecer para recién estar llegando al piso de lo que se recomienda como alimentación saludable y todas las herramientas que venimos utilizando para promover ese consumo de frutas y hortalizas y por último entendiendo que somos una empresa de servicios donde gestionamos una plaza de comercio mayorista seguir aportando innovar en procesos de comercialización y en esta y en este nuevo emplazamiento en camino Pérez que estaríamos en lo que se denomina un mercado de cuarta generación lo que va a ser una innovación muy importante en logística que el conjunto de todos estos elementos que acabamos de repasar en cinco en cinco grandes conceptos creemos que es lo que nosotros podemos aportar desde una empresa que se dedica especialmente a la comercialización y al mayorista y a la logística de esa comercialización mayorista estar contribuyendo como decíamos a la sustentabilidad económica y social de la de las cadenas hortifrutícolas a seguir contribuyendo a generar empleo de calidad y con buenos estándares para quienes trabajan en la propia en los propios los propios emplazamientos que gestiona la UAM y por último estar contribuyendo a que en el consumo final de frutas y hortalizas estemos haciendo acciones para incrementar su consumo de camino a una alimentación saludable y siempre preservando condiciones de inocuidad y especialmente de un precio justo para el consumo final de estas frutas y hortalizas que tanto nos 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 obligan a trabajar cada día y con el cual estamos comprometidos a seguir haciéndolo no solo como UAM sino siendo parte además como UAM siendo parte del mundo mercado modelo que en estos próximos tiempos y muy especialmente a partir del 22 de febrero empezará una nueva etapa con sus nuevas instalaciones que abrirán operaciones en Camino Pérez y la Ruta 5 con esto pretendíamos un poco dejar las grandes comentarios desafíos de lo que nosotros entendemos es la contribución de la UAM a la granja y sus desafíos de frontera agradecemos a Daniel Garín la gran interrogante persiste es capaz el sector granjero de derribar fronteras y generar una corriente exportadora que permita al país y al sector generar mejores y más fuentes de trabajo recursos genuinos y fundamentalmente desarrollar y mejorar sus condiciones económicas y sociales al sector primario seguramente las acciones conjuntas coordinadas y con políticas que beneficien al sector productivo y a los consumidores sin dejar de lado los demás eslabones de la cadena lo harán posible ponemos punto final a este nuevo segmento de agro proyección 2021 ingresaremos en el próximo en el tramo final de este ciclo con un tema medular en estos tiempos la forestación un informe de la sociedad de productores forestales una actualización de la investigación nacional la diversificación productiva que se propone en asociación con la ganadería un cierre de tema con el ministro de ambiente este es el menú que nos espera con palabras finales del ministro de ganadería agricultura y pesca agro proyección 2021 para mirar el futuro inmediato los esperamos aquí en charrúa tv el agro en toda su dimensión de la Gracias por ver el video.